Hola a todos. Tengo un nuevo proyecto emocionante que quiero compartir con ustedes. Su nombre es Avarice. ¿Qué es Avarice? Avarice es una staking dap increíblemente lucrativa. Se inspira en la exitosa plataforma T2X. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con T2X, fue una plataforma de staking de gran éxito que enriqueció a muchos de sus inversores. Llaman al token AVC. Para obtener el token AVC, debe hacer clic aquí en Panela Avarice y conectar su billetera a la aplicación. Debería llevarlo directamente a esta página de staking. Como aún no tenemos token AVC, no podemos hacer ningún staking todavía. Para obtener el token AVC, debe participar en su subasta diaria. Luego puede cambiar su BNB por tokens AVC. Haga clic en lobby aquí para consultar la página de la subasta. Si echas un vistazo aquí, hay un temporizador de cuenta regresiva. Este temporizador cronometra cuando termina la subasta. Actualmente estamos en el primer día y todavía tenemos 11 horas y 33 minutos para participar en la subasta. Una vez que este temporizador expire, se restablecerá a 24 horas, marcando el inicio del nuevo día de subasta. Hasta ahora, en esta subasta del primer día, ha habido 329 participantes con 571 BNB en depósitos totales. Estas personas en realidad están pujando por estos tokens. Hay 3 millones de tokens disponibles. Let's say you deposit una BNB and date end of the date total BNB Depositis 1000. Ten you widget 3000 AVC token. Por lo tanto, cuantos más depósitos recolecte en la subasta, menos fichas obtendrá. Para participar en la subasta, primero conecte su billetera al sitio web. Luego haga clic en Enter. Escriba la cantidad de BNB que desea gastar. El monto que acaba de ingresar se mostrará aquí en Your Deposits. Esto mostrará la cantidad actual de tokens por cada una BNB. Este número disminuirá a medida que más personas pongan más BNB en la subasta. El número de fichas que tiene actualmente se mostrará aquí. Este número también disminuirá a medida que se depositen más BNB en la subasta. Todos estos números solo serán permanentes una vez que finalice la subasta. Del día 1, hay 3 millones de tokens en subasta. Cada día a partir de entonces, habrá un 0,5% menos de fichas para la subasta, lo que hará que las fichas sean más valiosas y más escasas. Este es el beneficio de involucrarse temprano en el proyecto. De todos modos, una vez finalizada la subasta, los tokens se enviarán a tu monedero. Después de eso, tiene la opción de ST, acá, y sus tokens. Simplemente haga clic en staking. Ingrese la cantidad de tokens que desea ST, acá, y aquí. Puede stake su token por hasta 300 días. Si stake su token AVC, ganará intereses diarios en su stake. Cuanto más tiempo ST, acá, y más interés ganará. También recibirá dividendos pagados en monedas BNB. Si hace clic en lending aquí, puedes obtener préstamos de otros usuarios. El monto máximo estará basado en los dividendos de la ST, acá, y básicamente utilizas tu ST, acá, y como garantía. No puede cobrar ni vender su ST, acá, hasta que se paguen sus préstamos. Alternativamente, puedes prestárselo a otros. Simplemente puede completar las solicitudes de préstamo de otros usuarios y recibir el pago con las ganancias del préstamo. De todos modos, esta página de préstamo no está funcionando en este momento porque todavía estamos en el primer día. Echemos un vistazo a la página Wyansei. Por ejemplo, simplemente ST, acá, sus tokens durante tres meses y luego, de repente, después de un mes, necesita dinero desesperadamente. Tienes la opción de vender tu ST, acá, y aquí. Alternativamente, puede comprar la ST, acá, y de otras personas en esta página. Así que esta es una característica muy interesante de la plataforma. De todos modos, la otra forma de generar ingresos es a partir de referencias. Si recomiendas amigos, obtendrás un 5% en tokens cada vez que participen en una subasta. Al compartir enlaces de referencia con otros, también los beneficia porque obtendrán una bonificación de token adicional del 1% de cada transacción de subasta. De todos modos, si desea unirse a Varice, use el enlace de referencia a continuación. Nos beneficiará ambos. Gracias por ver. Te veré de nuevo pronto.